¿Y tú para dónde vas? ¿Para el sí o no? Por Samuelito, porque Samuelito... Ay, no me digas que Samuelito es fiestero. Anda sin roche nomás, Siguita. Oye, es un otro casa. Pero, Pías, nos gustaría... Lo siguiente. Si sus hijas, cuando no hay fiesta o reunión en la semana, se enferman de cólera. ¿Sí o no? ¿Les encanta salir? No. Muy bien, Valentina, no. Gael, no. Chicas, un ratito, ¿ustedes no salen? Yo sí salo, yo sí salo. Yo soy bien fiestero, soy igual que mi papá. ¡Ah! Entonces, si a ti te dicen no te doy el celular o no sales, te mueres. Se muere, claro. Entonces, hijita, pasa para sí, pues. Pasa para sí. Ah, se enferman en el sentido... Ah, ok, sí, pues, porque le encanta salir. Pita, Pita, una preguntita, ¿y tú para dónde vas, para el sí o no? Por Samuelito, porque Samuelito, ay, Dios mío, sale. Ay, no me digas que Samuelito es fiestero. Anda, anda, sin roche, anda sin roche nomás, Siguita. Oye, es un otro casa. Pero, Pías, nos gustaría un poquito que nos cuente de Samuelito. Mañana, 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 les cuento. Ya, 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 sí, porque te va a faltar tiempo. No, me va a faltar tiempo para contarles. ¡Uy, el sapo listo! Ay, 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 terrible. Pero, en fin. Bueno. Ah, tu hijo es fiestero. Me encanta. No, sabe lo que es. ¿Y salió a papá o a mamá? Eh, a mí... ¿Ah, sí? Sí, me acaba de contar la anécdota de la pre-pre del Newton, ¿no? No, 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 no cuentes nada. Papá, no digan colegio. Por favor. Ya quiere echarnos a todos. Ya, por favor. Sí, es bien echador eso, eh. Por favor. Bueno, ya está. Entonces, las chicas son un poquito más tranquilas, ¿no? Sí. ¿No? Pero igual salen. Ah, tampoco voy a decir, Valentina sale. Claro, pero no es que se muera si no sale. O sea, si le das a elegir, va a preferir salir. Pero si no hay, ya, pues no hay, ¿no? O sea, si no hay fiesta, se la inventan. Mira, por favor, pasa por allá. Si no hay fiesta... Siguiente pregunta. Bien formuladita, por favor. Sí, por favor, sí. Yo también pido lo mismo. Salidas, paran a dieta mañana, tarde y noche. ¿Sí o no? No, mira, ve. No. Ah, no. Ya pasó esa etapa, esa etapa mía ya ha pasado. Y Nilbert también, no. No, porque, ¿cómo es eso que ya pasó esa etapa? De que yo en realidad solamente estuve a dieta para ir al Mesoamérica Internacional. De ahí porque yo sí soy de buen comentario. Pero tú eres delgadita. Qué bien. Yo me acuerdo que todos los miércoles saliendo de las clases de modelaje de Bispirula Pre, todos los miércoles me iba a comer maquis con Alondra. Sí, todos los miércoles. Todos los miércoles. ¿Y tú cómo eres, Vale? ¿Te cuidas con la comida? O a veces. A veces. ¿Para qué está mi mamá? ¿Por qué? Porque mi mamá es muy estricta con la comida. ¿Otra vez estricta? Ay, la mamá, por favor. ¡Déjala, chicas! Por favor, tú. No, perdóname. Desde chiquititas tenemos que tener un orden para que de grande ella sea una mujer segura, ordenada, organizada, en todos los aspectos. Porque tú eres estricta. Sí, por favor. Pero bueno, lo importante no es que hagan dieta, lo importante es que coman saludable. Es que claro, es que la dieta no es dejar de... ¿Alguna pregunta, Carlos? ¡Pregunta! Sí, tú ya ves mi dedo levantado, tú ya sabes. Esto más que pregunta es un chisme. ¡No lo hagas! ¿Qué chisme? Yo he ido a la casa de Tula dos veces en mi vida. ¡Hala! Dos veces, sí. Acuérdate tú, Nito, que me preparaste una comida riquísima. ¿Te acuerdas? Hace mucho tiempo. Y yo me acuerdo que abrí su refrigeradora de Tula. Y tú sabes que... Pía, escúchame bien. Te escucho. Acércate tú, déjate, aléjate de ellos. A ver, a ver, a ver. Aléjate de ellos. Escúchame. Lo que pasa es que ella no toma leche. ¡Habla bien! No consume para nada leche, para nada. Ahora, la pregunta que yo me hice en mi cabeza es, ¿por qué no le gusta la leche o por qué es dura? ¿Por qué la Tula es más dura? ¡Alguna! A ver, ¿qué pasó? ¿Es verdad lo que cuenta la Tula? Ese es Marco, que me contiene que tampoco consume leche. Yo te he visto. No, o sea, sí consumo, pero... Yo creo que escondiste la comida porque sabía que iba a ir. Sí, porque no te gusta la leche. No, 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 no. Sí, el sabor me encanta, pero digamos que para mí no es tan sal. Para mí no es tan saludable, entonces no compro mucho para que no se consume en casa. Pero, por ejemplo, leche de almendra. Sí, bueno, claro. Igual cuando hago mi puré, igual pues mi leche, ¿no? Claro. Esas cositas de todas maneras. Leche de almendra, Dios mío. ¿Sabes qué, hijita? Vamos a tomar nuestro cuáquer, tu avena. Oye, qué rica la avena con los días. Qué rica la avena con los días. La avena me encanta. Me encanta, pero la avena la preparo con agua para no engordar. Claro, qué rico, con su canela, todo. Obviamente. Chicos, ahora sí. Chicos, de línea, por favor. Siguiente pregunta. Pero, Carlotita, ¿te gusta la leche de almendras o no? No, yo tomo avena y hijita, no conozco eso. Yo soy de barrio. Siguiente pregunta. A los papás, obviamente se les va a hacer la pregunta. Papás, sus ingredientes. ¿Ya han tenido enamorados, sí o no? Uy, no, se fue el planudo rapidito la otra. Ese es lo que tú le dices. Tú le dices que Vale no ha tenido enamorado porque es estricta. Ay, no, 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 no. Oye, el tomate. No, tomo 100 pasos. ¡No! Tomate, ¿ya? ¿Qué está pasando? Tomate, tomate. No rompas el piso, hijito. Bueno, acá dicen ellos dos que no. Ya. ¿Estás seguro, Nilber? Bueno, yo he hecho una negociación con... Porla. Porla. Todo lo ve. Porla. Todo lo ve. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Porla. ¿Qué explique ella? ¿Qué explique ella? Bueno. Porla. Mi papá es un hombre de negocios. Ya todo el mundo lo sabe. ¿Qué tiene que ver con el enamorado? Me ha negociado de que yo tengo que tener enamorado... No, enamorado no. Mi primer pretendiente a los 18 años. Sí, se lo tengo que presentar. Qué aburrido. Qué aburrido tu vida, Nilber. Pero ese es un compromiso... Son acuerdos, son acuerdos bilaterales. ¿Es un acuerdo mío con mi papá? ¿Firme? ¿O es como que...? Ya, que diga ella. Vas a cumplirlo. Eso es un acuerdo mío con mi papá. Y un acuerdo con mi mamá es otra. ¡Ah! 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 ¡Qué la odio! ¡Ay, abuela! ¡Súcrame, hermano! ¡Súcrame, hermano! ¡Súcrame, hermano! ¡Súcrame, hermano! Es el acuerdo con el papá. O sea, él es el que le dice la mentirita y con la mamá es el que le dice la verdad. El clóset va a estar siempre vacío al hombre. No, no, no. Eso no se puede hacer. No, ya dijiste que ya el cine se acabó. Bueno, bueno. Por favor, ponte por acá. Bueno, y Vale tampoco ha tenido... Que lo diga ella. No, pero aquí me cuenta cuando le gusta un chico. Ah, ya. Tiene un par de pretendientes y también yo sé. No, todo el mundo se ilusiona. Sí, eso es normal. Pero el día que ella tenga, yo creo que ella es bastante madura para tomar la decisión. ¿Y tú eres celosa? No sé. No, ella no es celosa, ella es estricta. No, no sé que lo diga ella. Yo digo que no, pero ella dice que sí. Soy celosa. Depende, depende. Depende, ¿no? ¿De qué depende, por ejemplo? No sé. Depende de lo que estemos hablando. Porque yo le puedo presentar a alguien y todo y me pregunta todo. ¿De quién es? ¿Cómo son sus papás? ¿De dónde viene? ¿En qué trabaja? Pero es porque le gusta saber, por seguridad también. No, no porque es celosa. Es celosa porque, o sea, estamos hablando y se mete en la llamada y dice, ¿quién es? ¿Se mete en la llamada? Ay, qué vergüenza, Valentín. Tú también. ¿Pero odio? No, yo no. Ay, Pía, por favor. ¿Quiere saber con quién está? No lo voy a volver a hacer. Ay, ya lo voy a volver a hacer. Oye, pero hay que preguntar. No, yo sí soy celosa. ¿Para qué voy a engañar a la gente, a engañarme? No, soy celosa con mis hijos, pero obviamente tengo que hacer tripas corazón y hacérmela, ¿no? Como que todo fluye, todo normal. Pía. ¿Qué? Escúchame, mi reina. ¿Y tú crees que Samuelito ya tuvo enamoradita? ¿Ya la haces? Sí, ya tenía enamorada. ¿Ya tuvo enamorada? Sí. En todo caso, en todo caso, Vale, te hago la pregunta aquí también. ¿Ya te has dado un piquito con alguien? ¿Yo? Sí, Vale, ¿tú? No. ¿Segurolas? Lo prometo. Tengo una fotito, tengo una fotito. No le creas, no le creas a la Carlota, que es más mentirosa, de más mentirosa. ¿Y la botellita borracha cuando jugamos, cuando somos chibolos? ¿Segurolas? Oye, Carlota. Vale, tengo el video. Carlota, ¿dónde estás sacando toda esa información? Hijita, pues. Yo soy... Somos viejas, la vieja me ha dado mucho. De su slam, de su slam. De ahí lo estás sacando, el slam. El slam. Oye, ¿y tú? No, prefiero no decir nada. No cuenta, no puedes, cuesta. Tú que eres celoso de estar sufriendo. Eso está loco. Ya me imagino, ya. Ahí está, todas las imbas a pagar. Actualmente estás con enamorado. Esa fue una travesura, esa fue una travesura que pasó cuando yo me fui de viaje. ¿Travesura? Porque yo no estaba enterado de nada. Ilusión nomás, ¿por qué travesura? No estaba enterado de nada y cuando estaba regresando de los Estados Unidos, me fui a trabajar, mi mamá me dice, oye, ha venido un enamorado. ¿Qué? ¿Un quién? ¿Un quién? ¿En qué momento? Bueno, no sé. Gaila dice que te lo va a comunicar. Ah, pero... Espera. ¡Gracias!